Hola, como eres estudiante de Ingeniería Administrativa, quiero que sepas que el proyecto educativo de nuestro programa PEP es concebido como un documento de carácter histórico en permanente construcción que registra la dinámica del programa en su conexión con la filosofía institucional, concibe su identidad misional, su naturaleza y sus retos, describe su pertinencia social y relevancia académica y lo proyecta en sus compromisos con la docencia, la investigación, la extensión y proyección social. En Ingeniería Administrativa, el PEP es un documento que se estructura en torno a cinco partes. Primero, presentación de la institución universitaria Pascual Bravo y del programa de Ingeniería Administrativa. Segundo, referentes conceptuales, pedagógicos, académicos y metodológicos del proceso universitario. Tercero, pertinencia social y relevancia académica institucional y profesional. Cuarto, organización de las actividades académicas. Y quinto, dinámicas, medios educativos y retos académicos. Presentación de la institución universitaria Pascual Bravo y del programa de Ingeniería Administrativa. La institución universitaria Pascual Bravo es un establecimiento de carácter público y naturaleza autónoma adscrito a la Alcaldía de Medellín, que presta un servicio público cultural en educación superior y que está comprometida prioritariamente con el desarrollo de procesos formativos e investigativos en el campo de saber de la tecnología, proyectando así las fortalezas institucionales construidas en la investigación y la docencia. Esto a través de la extensión y la proyección social. El Pascual Bravo se propone preparar con la medida pertinencia el talento humano que demandan las áreas estratégicas del desarrollo social y económico del municipio, la región y el país, garantizando el derecho a una educación con calidad, pertinencia y equidad, un ambiente de convivencia y una vocación de servicio, orientados de manera prioritaria a los sectores más vulnerables de la sociedad. La estructura organizacional está presidida por el Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno. Luego sigue el rector, quien es el representante legal y máxima autoridad ejecutiva de la misma. Además, cuenta con dos facultades, Facultad de Ingeniería y Facultad de Producción y Diseño. Estas facultades están estructuradas por departamentos y el Programa de Ingeniería Administrativa pertenece al Departamento de Producción de la Facultad de Producción y Diseño. Hablemos ahora del programa. Ingeniería Administrativa es un programa académico con estándares de calidad para contribuir a los requerimientos del desarrollo local, regional, nacional e internacional. Fue autorizado en nuestra institución por el Ministerio de Educación Nacional, el 30 de octubre de 2018, con una vigencia de siete años y se empieza a ofrecer desde el primer semestre de 2019. Este programa es profesional, con una duración de 10 semestres, constituido por 162 créditos, ofrecidos en modalidad presencial y un valor promedio de matrícula de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los aspirantes de Ingeniería Administrativa son bachilleres con capacidad innovadora para crear y aplicar conocimientos de diferentes áreas de formación, que cuenten con actitud positiva para solucionar los problemas de las empresas y la sociedad, gestionando así los recursos de manera eficiente y creativa. El ingeniero administrativo de la institución universitaria Pascual Bravo es un profesional con un carácter ético, con liderazgo, capaz de llevar adelante la función administrativa de una organización, con capacidad de lograr organizaciones sostenibles, innovadoras y competitivas. Además, este profesional deberá estar con capacidad de liderar procesos de investigación, innovación y desarrollo, a partir de técnicas y tecnologías que se enfoquen en la resolución de necesidades sociales y empresariales. Los ingenieros administrativos egresados de la institución son capaces de desempeñar funciones gerenciales del área financiera, de producción, mercadeo, recursos humanos, gestión estratégica, gerencia de proyectos e investigación e innovación de las organizaciones, a nivel nacional e internacional. Para Ingeniería Administrativa, el concepto de formación integral se fundamenta en garantizar su coherencia con los requerimientos del entorno y nos permite conjugar de manera acertada los conocimientos y aportes de la ingeniería y de la administración. Esto, al servicio de las organizaciones públicas y privadas, respondiendo a los retos y cambios constantes que se dan en los contextos organizacionales. La institución universitaria Pascual Bravo se concibe desde su esencia como una organización que se estructura en torno a dos grandes instancias. La instancia académica, como la razón de ser de la institución, y la instancia administrativa, como la llamada a crear todas las condiciones. En la institución universitaria Pascual Bravo, la misión es un faro que direcciona el camino que se ha de seguir para su crecimiento y desarrollo, indicando sus compromisos con la calidad, la formación integral, el entorno social y productivo, el desarrollo sostenible y con los principios que soporta el derecho a la educación como la inclusión social y la equidad. La institución se compromete a la implementación de estrategias y decisiones en torno a los procesos administrativos y gerenciales. En este sentido, el proyecto educativo de ingeniería administrativa garantiza su coherencia con los enunciados estratégicos institucionales. Misión del programa Ingeniería Administrativa. Este expresa los compromisos con la formación de profesionales en contexto, con criterios de ética y responsabilidad social, con capacidad de implementar modelos innovadores de gestión que permitan planear, organizar, dirigir y controlar la gestión integral de una organización, a través de la investigación, la docencia y la extensión. Organización de las actividades académicas. Plan de estudios. La malla curricular de ingeniería administrativa se distribuye en 10 periodos académicos. Cada asignatura tiene un número de créditos académicos asignados de conformidad con la intensidad que demanda su desarrollo teórico práctico, integrando asignaturas de las áreas de ciencias básicas, ciencias aplicadas a la ingeniería, áreas específicas, ciencias sociales, humanas y económicas, electivas y profundizaciones. Es importante destacar que el programa cuenta con tres líneas de profundización, las cuales son finanzas, recursos humanos y gerencia de la información. Las áreas de formación en torno a las cuales está estructurado el programa son ciencias básicas de la ingeniería, ingeniería aplicada, formación complementaria y flexibilidad. Ciencias básicas de la ingeniería. Corresponde a la matemática y a las ciencias naturales que soportan en los estudiantes la capacidad de razonamiento para la resolución de problemas y la comprensión de sus causas, permitiéndoles construir o reconstruir modelos que representan o interpretan las diferentes realidades a intervenir. Área de ingeniería aplicada. Desarrolla las competencias específicas de la profesión, fundamentadas en el saber tecnológico. Además, les permite a los estudiantes identificar problemas y diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas. Área de formación complementaria. Agrupa las asignaturas que, desde el punto de vista disciplinar, complementan el perfil profesional con competencias de las áreas sociales, humanas y administrativas. Área de flexibilidad. Corresponde a las opciones complementarias de desarrollo curricular. Créditos académicos. Los créditos académicos son el tiempo que el estudiante dedicarle al trabajo con acompañamiento del docente y de manera independiente. El trabajo independiente del estudiante debe ser una continuación del proceso de aprendizaje iniciado en el espacio con acompañamiento del docente, para que el estudiante se ejercite resolviendo situaciones problemáticas individualmente o en equipo, con el fin de que se motive cada vez más con el tema y evidencie su progreso en el desarrollo de competencias y el avance en los resultados de aprendizaje. Dinámicas, medios educativos y retos académicos. Ingeniería administrativa se concibe con la posibilidad de que estudiantes y egresados puedan continuar desarrollándose en niveles de mayor complejidad, posibilitando la continuidad de cualificación, perfeccionamiento o complementación del perfil profesional u ocupacional. Su relación con la investigación se puede ver expresada en los gemelleros de investigación que vinculan a los estudiantes con los proyectos que tienen pertinencia con su objeto de formación, representando una parte muy significativa y que dan cuenta de la calidad de sus desarrollos. En este sentido, el departamento de producción cuenta con CEPROCA, semillero de investigación en productividad y calidad. CIGEAS, semillero de investigación en gestión empresarial y habilidades sociales. CIOFI, semillero de investigación en optimización financiera. Además, con un grupo de investigación de respaldo, Cualipro, de categoría A según MinCiencias, en el cual se desprenderán áreas de investigación como productividad y calidad, gestión de proyectos, sistema nacional de regalías, desarrollo sostenible y medio ambiente, gestión de la calidad, logística integral, emprendimiento empresarial y calidad en la educación. El programa cuenta con medios educativos como laboratorios, 23 aulas de informática y software, la biblioteca en ciencia y tecnología y la unidad de educación virtual. Algunos de los laboratorios con los que más nos relacionamos son laboratorios de procesos industriales, laboratorio monosucuri, laboratorio de logística integral y laboratorio de simulación de procesos logísticos. Retos académicos. El programa se plantea retos teniendo como fundamento los enunciados estratégicos de la institución y sus compromisos misionales. Así, nuestros principales retos son Calidad. Este es concebido como el grado de aproximación del programa al desempeño esperado, en correspondencia con su naturaleza. Cobertura. La capacidad que se tiene para retener con criterios de calidad los estudiantes de cada corte para que logren terminar con éxito sus estudios de educación superior. Este es nuestro proyecto educativo de programa. No lo olvides, en Ingeniería Administrativa somos Cascual Bravo.